Chiquillo, que alegría Yo no sé, cuál era la paz que iba a haber en esta vida Cuál era la paz, 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 ¿a dónde está la paz? Jurando a la guerra, noche y día Ahorita mataron un soldado inocente Le metieron un tiro acá en la cabera Yo no sé por qué hacía eso Más paz, menos guerra Más paz, menos guerra La plena que no estaba así como así Hay unos miembros del directorio de la FARC Que decidieron abandonar el proceso de paz Y eso nos preocupa porque el ejército está lleno de pobres Y de coletos No queremos ver más falsos positivos Y amigos caídos Ni que están lamentando la guerra que existe en el país Y se refleja acá en la ciudad y en el barrio El llamado es a detener la guerra Y a los que promueven la guerra Paso, paso, menos guerra Bueno mi gente, aquí estamos nuevamente Un saludo a toda esa gente que nos sigue Que nos está viendo Nos estamos dando a conocer Estamos contentos Para los que me pregunten ¿Qué pasó con la coletera? Aquí estamos de nuevo Dando de qué hablar La coletera nace en un momento De campañas políticas Y queremos encontrar nuestra opinión Y decir a la gente Que la coletera no se mueve el cuento De que uno elige ¿Por qué? Porque a cada rato estamos viendo Estas calles llenas de mochileros Que coge para aquí Que coge para allá Que cuánto vale el voto Que te voy a llevar para aquí Que te voy a llevar para allá Y pura mierda Cuando uno habla de coletera Habla de una comunidad Ellos crean su comunidad Con sus propios códigos Aceptados o no aceptados Muy, muy importantes Y que tienen significado Y en la misma coletera Dentro de su mismo problema Hay solidaridad Hay cooperativismo Hay ternura Hay comprensión Hay cariño Hay honestidad Valores que incluso Nuestro dirigente no tiene No lo tiene Entonces como nosotros La tenemos clara Más de uno ya sabe Que bajo esa platica Nos dimos a la tarea De salir a preguntarle a la gente Con respeto a temas políticos Las elecciones Y una que otra Pregunta estúpida Tenemos a nuestro corresponsal El Chiquipeca Que está en el barrio Rebolo Más específicamente En el Rincón Latino Campamento Permanente Por la paz Más paz Menos guerra Al tarado Lo eligen Quiero hacer una pregunta Si la vida Hay que ganársela Podemos concluir Que la tenemos perdida No Y el que elige No entiende Si lo que uno ve en el barrio Es una compradera de votos ¿Por qué creer Que uno elige? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Creer que uno elige No, no, elige Estás vendiendo tu conciencia La compra de votos No se debe apoyar Y el que elige No entiende ¿Por qué no hacen comida para gato Con sabor a ratón? Porque no le gusta Porque usted dice que no le gusta Deme una explicación buena Una explicación buena ¿Qué opina de la frase Las cosas no son del dueño Sino del que las necesita? No, no me gusta esa frase No, no Y el que elige No entiende Si lo mejor de Colombia Es su gente ¿Por qué lo peor de Colombia También es su gente? No pienso que lo peor de Colombia Esa su gente Hay gente buena Y gente mala Estuvimos en la asamblea Del Movimiento Ciudadano Donde el pueblo Se quedó esperando Los candidatos del billete A los que nos están gobernando Actualmente Y los que han puesto El mal ejemplo Porque no les interesa A los pobres ¿Por qué cree usted Que todo el mundo Habla mal de los políticos? A la ciudadanía No les cree Fíjate el caso de hoy Tuvieron un compromiso Con las comunidades Para tratar de Vender alguna propuesta Y le quedaron mal A la comunidad De todo el suroriente Tenemos una barranquilla Que por parte Se parece a Miami Pero por otra gran parte Se parece a Haití Porque no hay La inversión social La inversión Que deben hacer Las autoridades Entonces por eso Vemos Eso que tú O sea Acentúa eso que tú dices Y se ve la miseria Y se ve el hambre El que paga para llegar Llega para robar Eso es millonada Mi hermano Obviamente Y ahí hay comprometido Algunos empresarios Que aportan el billete Entonces sabes que Que cuando ellos llegan al poder Tienen que rescatar ese billete Por eso es que roban Eso júrelo de ahí Eso es un hecho Una explicación buena Que siga la coletera Ahí dándole hermano Y eso es bueno Porque Muchas gracias Los candidatos Del billete Dejaron mamando A la gente Entonces tenemos Una nota sobre eso Manda la nota Que les sea ya Porque Ustedes Creen en la posibilidad De otro mundo De otra sociedad De otra barranquilla Sin los hijos De la gran puta Que nos están gobernando Yo no los busqué Ni los buscaré Yo busco a los pobres Yo busco a las putas Yo busco a los bandidos Yo busco a los periqueros Yo busco a los marihuaneros Porque son víctimas De esta maldita sociedad Excluyente y destructora Y son mis amigos El que paga para llegar Llega para robar Claro que sí Porque es que Si tú pagas a alguien Para que llegue A un puesto público Lo primero que va a hacer Es robar Para recuperar La plata que invirtió Porque no hacen comida De gato con sabor a ratón Entonces cualquiera Le dan cualquier tipo De comida Sencilla Uno se la come Por el hambre ¿Cuántos brazos cree usted Que debe tener un niño de brazos? Todos los brazos Que quieran cargarlo Y darles amor La tira de huevón ¿Cree que me iba a joder? Si la vida hay que ganársela Podemos concluir Que la tenemos perdida Empezamos a perderla Desde que nacimos ¿Cómo y cuándo Y por qué se perdió la vida? ¿Cómo y cuándo Se perdió la vida? ¿La vida de quién? Ah, porque Tienes que ganártela primero Ah, ok Está bien Buena esa papi Total Los rodillos Ahora me la devolvió La coletera Pertenece al pueblo pobre Eso de pupileta Eso de pupileto No lo entendemos Tan sociológicamente Wow, qué palabra Hay que diferenciar Que el coleto Es el empobrecido Del excluido Del marginado Es una expresión Auténtica Original ¿Verdad? Sin quererla Magnificar Sino describirla Descarnadamente De lo que vive El otro El otro es El pupú El otro es El ipegar Megapleg Es un joven Que tiene todas las condiciones En el mundo Y que puede Irse a la droga O que puede vivir Ese mundo Sí, por los mismos problemas De tener un vacío existencial Pero La diferencia Es una pose Es un esnovismo ¿Ya? Un esnovismo Es una moda Pero el coleto Es un reclamo A la sociedad Al sistema Porque él es producto De la marginación Que lo llevó El sistema Al empobrecimiento De la exclusión El pupí El pupí Es favorecido Del sistema Es un favorecido Del sistema Es un bendecido Por el sistema No tiene nada Que contestarle Al sistema Ya Es un rebelde Sin causa Nuevamente Saludamos A los coletos Y a los no coletos Esa coledica Encantadora Que les gusta Este espacio Que ya nos están viendo Por la calle Nos están identificando ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.